¿Qué tal amigos? Aquí, hablando de las cosas que nos llamaban la atención de los 50's Creo que una de las cosas particularmente que a mí me llamaban la atención Era la forma de vestir, este respeto, esta elegancia Creo que sí me hubiera gustado estar ahí Estoy disfrutando muchísimo este maquillaje, este peinado de la época La verdad es que creo que es una época muy glamorosa Sobre todo para las mujeres que tenemos la oportunidad de empeinarnos y maquillarnos diferente Y ponernos estos vestidos que ya no se usan tanto Y me encanta, me encanta tener la oportunidad de hacer algo de época Creo que como actriz es siempre un sueño poder transportarte a otros lugares A otras épocas, a otros momentos y ser un poquito otra persona por un momento Espero que el público también lo vea y por un momento también se sientan transportados A 1950 junto con nosotros aquí en el Conde Estamos en un lugar que se llama El Ajusco ¿Qué es esto? Está en la Ciudad de México y hay una montaña que se llama El Ajusco Esta, aquí está lleno de árboles, es precioso El Ajusco Y aquí se llenó de ranchos donde la gente tenía sus caballerizas, tenía todo Y este es uno de los lugares donde aquí en el Conde estamos grabando parte de nuestra novela Bueno chicos, nos vemos a la próxima Venga cuando vengan, vengan a darles una vuelta aquí al Ajusco, está súper chido Está toda la gente que no vive aquí en México Chao Miren esta coquetería Una de las cosas que creo que ustedes no saben es que todo esto y algunos de los vestidos vienen de España Ah, ¿verdad? ¿No lo sabías? Pues lo vas a ver aquí en El Conde por Telebundo Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien Les cuento que estamos aquí grabando El Conde En el Centro Histórico de la Ciudad de México Esas son muy importantes, muy buenas y muy entretenidas Su amigo Sergio Sende, bye bye ¿Qué les parecería a usted, público querido? Que yo escriba ahí en esta bonita pared, Josefina y Benjamín Pues no, no les va a parecer Porque cuando vean cómo va a ir la historia No les va a parecer El Conde por Telebundo Chicos, me agarran las prisas porque me tengo que ir, tengo que cambiar de ser Y pues nada Les quiero enseñar las hermosuras que nos toca manejar en El Conde Lo que nos ha conseguido Telemundo Que realmente es todo un placer poder manejar estas bellezas Pues en la década de los 50 Pues qué les digo, una de las mejores partes de ser actor Es poder disfrutar de todo esto Nos vemos en El Conde, solo por Telebundo Hola amigos que son fans del Conde Y así como yo soy muy fan del vestuario De todo lo que nos visten Les va desde los aretes, el vestido, los zapatos Que estamos haciendo entre los años 30 y 50 en El Conde Vean nada más esta belleza También todo el tiempo nos topamos con estos coches antiguos Que son originales, o sea las piezas, así cada piecita Si lo ven por dentro de verdad está espectacular Están impecables y ojalá que sea algo más A todos esos que les gustan los coches clásicos Que les guste esta parte de El Conde Porque la verdad es que está increíble Y hemos tomado unas fotos divinas con estos coches Ojalá que les siga gustando todo lo que estamos haciendo para ustedes Bueno estamos aquí en un set muy importante Porque es el set de Vicente Y yo, no les voy a decir que soy De mi compañera de acción Que ya sabes, se retira, no le gusta estar No le gusta ver a la gente Ella cuando está de escena a escena Se esconde Porque es una diva Viene de Cuba Para ustedes Violet, para los amigos Eso Venga hasta acá Violeta Un honor trabajar con ella Es un honor de verdad Para quedar bien padres en nuestras escenas El Conde por Telemundo El Conde, el Conde por Telemundo, bebé Oigan, pues ya me cacharon aquí leyendo La verdad es que a mí me encanta venir a estos sets Cuando estoy esperando entre escena y escena Porque pues me guste echarle una leidita A los libros que tienen por aquí Ahora, ustedes ¿Ya leyeron El Conde de Montecristo? Si no lo han leído No se preocupen No se pierdan El Conde por Telemundo Bueno pues como pueden ver Esa es la parte que no se ve Ustedes ven lo bonito El set padrísimo Pero este es el talento Del trabajo de mucha gente Esta es la parte de atrás Esta es la parte de atrás Por ejemplo De la sala De la mansión del Conde Entonces Pues es importante resaltar El gran trabajo que hacen Toda esta gente Y bueno Nada más invitarlos para que sigan Esta gran historia El Conde Por Telemundo Bienvenidos a 1932 Estamos grabando hoy En el centro de San Jacinto Y vean esta belleza Y vean esta belleza en la que estoy Este es un coche original Yo nunca había visto un carro así de hermoso Es original Lo estamos usando para estas tomas Para que todo se vea mucho más real Es una belleza Estos carros ya no los encuentras en ningún lado Y hoy estoy aquí Estamos grabando unas escenas muy importantes para la serie No les puedo adelantar mucho Pero hay acción Y hay un poco de traición Y un poco de pelea Entonces Espero que las disfruten mucho Igual que todo este bonito set de 1935 Al que estamos viajando con ustedes Les mando un beso muy grande Vénganse por acá Les voy a mostrar La casa de los Galliard Y van a ver El excelente trabajo Que hizo la gente de arte Y de escenografía En el foro y en el set Ven Si entramos aquí a la cocina Bueno Hasta ganas de cocinar, ven Miren Todo lo que ven aquí Es mobiliario vintage Y lo que no Se recreó como si fuera de la época específicamente Entonces Hicieron un trabajo maravilloso Muchas gracias a ellos Y Quiero recordarles Que no se vayan a perder El Conde por Telemundo Seguridad Sáquenme un acosador Que aquí hay un acosador Seguridad, seguridad Nada, no es cierto Hola, soy Gianni Prado Interpreto a Violeta En El Conde Una serie que no se pueden perder Esta historia está Que arde, mi amor Pues aquí estamos Entre escena y escena Como podrán ver Siempre hay un ambiente De amistad De buena vibra Porque Si no hay buena vibra No puede surgir la magia En las escenas Y aquí estamos Todos mis compañeros Actrices, actores Director La pasamos muy bien No se los voy a negar La pasamos muy bien Yo ya terminé Ya me voy a descansar Pero el lunes Regreso otra vez A esta magia Y aquí está La muñeca de la novela Amaranta Próximamente Y Ricardo Próximamente Por Telemundo El Conde Una de mis cosas favoritas De este proyecto Es el vestuario Este es un outfit De velorio De 1952 Y me fascina Estamos en gran total Absolutamente Todos los vestidos Que usa mi personaje Teresa Son hermosos Y ustedes los podrán ver En esta novela No se pierdan El estreno Del Conde Solo por Telemundo Querido pueblo Les damos un saludo Aquí desde San Jacinto Donde estamos celebrando Las fiestas De nuestra patrona La Virgen del Valle Y pues estamos Celebrando la en grande Esperemos que no nos dejen De ver aquí Aquí en Telemundo Hola amigos ¿Cómo están? En este momento Nos encontramos En el backstage De las grabaciones De El Conde Me encantaría Enseñarles mi cuarto Que es ese de allá Pero ahorita está como Lleno Porque está el director Y está todo el mundo adentro Pero les quería decir Que estar aquí Me hace muy feliz Me apasiona muchísimo Mi trabajo Y pues nada Estamos muy 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 Entusiasmados De que vean Este proyecto Que seguro Les va a encantar El Conde Amor y Honor Solo por Telemundo Hola amigos ¿Cómo están? Como pueden ver Estamos aquí La queridísima Nancy y yo Bueno en realidad Está Nancy aquí Haciendo el retoque Del bigote Pero miren Les quiero presumir Esto Esta antigüedad Es un encendedor De los años 30 Y 40 Que además de ser Un encendedor Es una cajita musical Entonces aquí Le das cuerda Y en lo que te echas Un cigarrito Te gozas Una canción Este tipo de cosas Solamente las vas a ver En la producción De El Conde Así que no te puedes perder Esta gran serie Solamente por Telemundo El gran glamour Que se vivió En los 50's Ya para los 60's Empezó a perder un poco Pero 40 50 Ropa hermosa Glamour Que bellas épocas Que increíble Sería volver A vivirlas A verlas Pues bueno Si queremos vivirlas Y volver a verlas No se pierdan El Conde Por Telemundo ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en el set De la nueva película De Superman Llevamos un par de meses Grabando en Atlanta Hace muchísimo frío Pero la pasamos bien No Que se creen ¿Qué dijeron? Estamos aquí En el set Del Conde Que estamos por terminar Son las últimas semanas Háganse un favor Y vayan a verlo El Conde Por favor Y ahí me dicen ¿Qué piensan de David? Hola Yo soy Ana Pau Castel Y como los actores Siempre tenemos que tener Una fondita linda Yo siempre cargo Con mi cepillito de dientes Que les voy a enseñar nada más Es una cosa así Chiquita La armo Y ya Con eso me lavo los dientes No se pierdan el Conde Este se llama saso Hoy en día Lo ponen así En las cocinas modernas Para colgar las ollas y todo Pero en mi niñez Mi abuelo colgaba aquí Los quesos Para que escurrieran Y poníamos acá Los quesos Para que no subieran las hormigas Le poníamos petróleo A los alambres Aquí se colgan los chorizos Las carnes Etcétera Porque no había refrigeración Donde en el rancho De mi abuelo Y usamos el saso Se cuelgan los chiles Todo, todo Para resguardarlo De las hormigas De las cucarachas En fin Oye Este es de metal Pero el saso Originalmente era de madera Y seguramente Muchos de ustedes En sus ranchos Tuvieron un saso No me digan que no Y bueno No dejen de vernos en el Conde Ahí nos vemos Chao Me estoy preparando Pero es todo Todo lo que ven aquí Es la iluminación Son los técnicos Que están trabajando El chico Que me pone Mi careta Para lo del COVID Que es muy importante Y bueno Es un mundo de gente Los extras Entonces yo ahorita Pues traigo por ejemplo Estas botas Porque Porque de pronto Pues con el taconcito Te caes Y te rompes la cara ¿Verdad? Pero bueno Trabajamos un equipo Muy bueno Para que ustedes Disfruten De esta serie Tan importante Que es el Conde No te la pierdas Estamos aquí En el centro histórico De la Ciudad de México En este panteón museo Que de verdad Los invito Cuando anden En la Ciudad de México A que lo visiten La verdad es que Existen personajes Ilustres Históricos Muy importantes De nuestro país Aquí tienen sus tumbas Aquí atrás está La tumba de Don Benito Juárez Está enterrada Junto a su esposa Y sus hijos Está la tumba Del General Zaragoza Aquel general Que nos dio una victoria Sobre el ejército francés El 5 de mayo Que lo festejamos aquí Y en Estados Unidos Se festeja Mucho esa fecha Entonces cuando vengan A la Ciudad de México Vengan a visitar Este Museo Panteón Para que vean ustedes Un poquito de las locaciones Que manejamos aquí En el Conde También en este sentido histórico No se la pierdan Nos vemos pronto Muchas gracias Hola yo soy Magali Boazel Hago el personaje de Carmen En el Conde Y les quería enseñar Cómo algunas escenas Necesitan que estén los bomberos Y también necesitan Que estén como Ese super ventilador Y sobre todo La seguridad Que hay aquí en el Conde Nos cuidan muchísimo Entonces Se los quería mostrar Para que vean Cómo se hacen Aquí las cosas En el Conde A ver Oye Ya deja de tomar fotos Que nos acabamos de casa ¿Ya vas a empezar? Ya voy a empezar Con tus ¿Cómo se dice? No se pierdan Esto En el Conde Venga Les voy a dar un tip Que aunque Yo estoy muy joven Y todavía mi piel Pues No No está Muy lastimada Me cuido mucho Mi cara Y Les quiero dar el tip De que Antes de que se maquillen Se pongan Algún tipo de crema O bloqueador Y ya Yo luego me pongo Corrector Pero bueno Vayan a seguir viendo El Conde Por Telemundo No se lo vayan a perder